Caminante Que vas por los caminos Por los viejos caminos Que vayas Que ves arder de tarde Las alas de esta calle Que ves brillar de noche Los ojos decotai Caminante Caminante Que oyes el canto triste Del paloma azul Y el grito tembloroso Del sácaro que fui Caminante 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 Gracias.